¡Hola chicos! En este video estamos testando un modelo de GPRS, concretamente el SIM800L. Vamos a usar este modelo para lograr el enviado de mensajes de SMS. Esto puede ser muy útil en situaciones en las que debemos enviar un alarme o en las que hay una situación crítica. Para el test, estamos usando una versión MDN21 Plus. Para las conexiones que hemos hecho, vamos a usar Serial 1 para comunicarse a través del modelo GPRS. Pero si usas un artbox, podrás comunicarse a través de Serial 2. Después de las comunicaciones, vamos a ver cómo funciona el sketch. Cuando desbloqueamos el sketch, primero testa algunos comandos para ver si el modelo está respondiendo correctamente. En el set up, estamos configurando el SIM pin para permitir que la comunicación de comunicación también. Una vez que el código de pin se registra, el sketch enviará el mensaje cuando el SIM card se registra. Vale, apenas abriendo el monitor de Serial 2 para ver cómo funciona. Ahora enviamos todos los comandos de HE, también PIN OK. Así que estamos registrando el SIM card. Y una vez que se registra, veremos el SMS. Como pueden ver, IndustrialSales dice, hola a todos. Si miramos el teléfono móvil, vemos que recibimos el mensaje ahora mismo. Gracias a todos por seguirnos y nos vemos en el próximo video. Adiós, adiós.